La pancarta que ha provocado su inhabilitación pedía la libertad de los presos políticos y exiliados, así que lo primero que ha hecho tras ser inhabilitado es visitar a los presos. Quim Torra ha reclamado desde la prisión de Yadoners una ley de amnistía que saque a Cataluña del callejón sin salida en el que se encuentra. El gobierno español más progresista de la historia que se deje de otras alternativas hay una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar una ley de amnistía y si realmente se quiere hacer un gesto, si realmente se quiere abordar el conflicto político de Cataluña pasa por aprobar la amnistía. Torra ha denunciado la inaceptable represión, ha dicho que sufre el independentismo catalán aunque se muestra dispuesto a sentarse de nuevo en la mesa de negociación con el gobierno español con una condición. Pero para hablar del ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña queremos verlo escrito. Ya basta de fotografías, ya basta de reuniones inútiles en las que simplemente se quiere escenificar un presunto diálogo. Sus abogados ya han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional aunque están seguros de que no será aceptado. Una vez que el Tribunal Constitucional haya hecho como suele hacer en todo el proceso, parar el balón, retrasarlo mucho, seguramente lo desestimarán e iremos a Estrasburgo. Y mientras la inhabilitación del presidente sigue sin publicarse ni en el BUE ni en el Diario Oficial de Cataluña provocando así una situación de infas y de vacío de poder en la Generalitat puesto que el Consejo de Gobierno no ha podido reunirse hoy y por tanto el vicepresidente Pérez Aragones no ha podido asumir de momento las funciones de presidente interino. Gracias. 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 Gracias.